Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es un día particularmente bueno y feliz para mí, porque por fin tenemos a nuestro querido Lucas, en un tema que para él es muy querido. Entonces es una conversación con él. Lucas tiene una formación demasiado firme para esto. Es un hombre de la Universidad de Chile, fue estudiante y profesor de la Universidad. Además, entre otras cosas, es doctor de Derecho por la Universidad de Cambridge. Y lo más importante es que, creo que se lo caracteriza a Lucas, es su absoluta libertad de unión. Y ahí no hay quien lo mueva. Ahora, hay de las cosas que le interesan mucho, es que pasa con esto del Estado subsidiario, que es una doctrina que nace del cuerpo de estudios sociales de la Iglesia y que ha sido muy interpretada por sectores importantes de la vida política y económica. Entonces se pregunta, ¿cuál es el alcance del Estado subsidiario? Es una doctrina, es una recomendación, es un referente seguro, es una convención. Y hace mucho tiempo que hemos hablado con Lucas, hemos manifestado en muchas oportunidades su deseo de conversar sobre el Estado subsidiario y creo que vamos a tener una muy buena tarde. Lucas, gracias. Gracias a ti, Ernesto. Muy buenas tardes. Pertenezco a una generación que creció yendo sobre el principio de subsidiariedad. Era el principio implícito sobre el que se estructuraba la Constitución de 1980 y la sociedad que se desarrolló al alero de ella. En esos tiempos de dictadura, el principio era una especie de dogma, pacífico, intangible. Pero a mediados de los años 1980 entré a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Entonces, leyendo la Constitución, me di cuenta que la cosa no era tan simple. La Constitución estaba y está todavía atravesada por una tensión respecto a este principio. La explico. Suele tenerse el artículo primero de la Constitución como la consagración del principio. Entre alusiones a la familia y al bien común, algo inédito en la historia constitucional chilena, ese artículo establece. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. Sin embargo, al mismo tiempo, y en la garantía de la libertad de trabajo, la Constitución consagraba, también por primera vez en la historia de Chile, la libertad de afiliación, debilitando así a dos tipos clásicos y relevantes de grupos intermedios, los sindicatos y los colegios profesionales, además de un conjunto de restricciones que establecía a los partidos políticos. Esa es una tensión que creo se desplegó durante todo el proceso de la dictadura, especialmente durante los primeros años, durante los setentas. Una tensión entre la declaración de principios del gobierno de 1974, corporativista, nacionalista, con un Estado grande, llena de bien común, poder social y subsidiariedad, por una parte, y el ladrillo, con su erupción de economía neoclásica, capitalismo y un Estado más bien regulador, y que no menciona el principio de subsidiariedad ni una sola vez. Solo menciona la palabra subsidios, y usualmente de un modo crítico. Durante un buen tiempo, esa tensión en la práctica de las instituciones se resolvió silenciosamente en una comprensión de la subsidiariedad más inclinada hacia el ladrillo, una comprensión que la literatura ha llamado libertaria por oposición a una más corporativa o corporativista. Libertaria porque se refiere a un Estado que se abstiene frente a la iniciativa individual y colectiva. Esta noción de subsidiariedad fue duramente cuestionada por el movimiento estudiantil el año 2011. Un par de años antes, el Tribunal Constitucional, quizás la institución que más tiene que lidiar con este principio, había empezado a fallar de un modo que se alejaba de ese pueblo libertario. El principio de subsidiariedad adquirió nueva relevancia en el debate público en medio de la elección de la nueva mayoría, la publicación del libro El otro modelo, crítico del principio, y el libro del IES, Subsidiariedad Más Allá del Estado y el Mercado, del año 2015, que en algunas partes es una reacción casi nostálgica y defensa del principio. No en todo, en algunas partes. Hasta que llegó el fallo del Tribunal Constitucional en 2017, hace poco, sobre el proyecto de ley que permite la interrupción de los embarazos intercausales o la ley de aborto, pienso que es este fallo, que en este fallo terminan por quedar al descubierto los defectos y riesgos que para la democracia liberal planteé al principio. Fue este fallo lo que me animó a aceptar la invitación de Ernesto a este seminario. La subsidiariedad tiene su origen, un origen filosófico, en la Edad Media. Es premoderno, en una época en que no existía el Estado tal como lo conocemos hoy. Por lo mismo, su aplicación a una sociedad moderna es difícil. Entre nosotros, esta dificultad ha sido obviada mediante la interpretación libertaria del principio a la que me refería. Pero esto se ha hecho costa devolverlo irrelevante, pues bastaría el principio de autonomía individual y colectiva para lograr los mismos objetivos. Al tomar distancia al polo libertario de este polo irrelevante, se entra en un terreno en el que el principio gana presencia. Aquí deja de ser irrelevante y se transforma ahora en un peligro para la democracia liberal. Trataré de desarrollar este argumento así. Primero, veré dos acepciones básicas del principio de subsidiariedad. Una es relativamente más simple que la otra en términos conceptuales y políticos, aunque no en términos prácticos. Dejaré la más simple ahí y seguiré con la más compleja y común en nuestras discusiones. Luego, abordaré a grandes zancadas la historia del principio y la forma que se recibió en Chile, especialmente en la Constitución del 80. Después, repasaré la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el principio y su sinuoso trayectoria. Por último, arriesgaré algunas conclusiones. Parto conceptualmente. Empecé este trabajo haciendo algo muy de abogado, casi un reflejo de un abogado. Fui al diccionario de la Real Academia Española y encontré que el principio de subsidiariedad, entendido así, no como sustantivo, subsidio, ni verbo, subsidiar, tiene dos acepciones. Ella sintetiza los sentidos del término que se encuentran en la literatura y ambos están vinculados al derecho. Una excepción, principio que se aplica al proceso de integración europea para limitar la intervención de las autoridades comunitarias a los supuestos en que los Estados por sí solos pueden ser eficaces. Primera excepción. Segunda, criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma. Precisas definiciones. Entre nosotros ha sido la segunda excepción la que ha estado más presente y ha sido la más debatida. La primera, que aplica la lógica del principio de la distribución espacial del poder, parece estar menos presente y ser más pacífica. Un buen ejemplo de esto, me refiero muy brevemente a la primera excepción a la territorial, se encuentra en el libro Propuestas Constitucionales que publicamos en el CEP en el año 2016. La materia se tocó en la forma de Estado. Así, Jaime Baza, un constitucionalista vinculado al Partido Socialista, escribió, lo cito, la Constitución establecerá la transferencia progresiva de parte importante de las competencias que ejerce actualmente el nivel estatal, bajo el principio de subsidiariedad competencial, atribuir las funciones públicas a las autoridades que encontrándose más cerca de los ciudadanos estén en mejores condiciones de ejercerlas. Sebastián Soto, constitucionalista de derecha, más bien conservador, escribió, propongo consagrar en el capítulo primero el principio de subsidiariedad competencial y cita a la Comisión Asesora Presidencial sobre descentralización, que fue convocada por el segundo gobierno de la residenta Bachelet, de la siguiente manera, cada función pública debe erradicarse en aquel nivel donde ésta se ejerce igual o mejor, privilegiando el nivel local sobre el regional y éste sobre el nacional. Considero que este principio debe informar la deliberación política, dice Soto. Volvamos a la izquierda. Jaime Gajardo, constitucionalista vinculado al Partido Comunista, señaló, comparto la idea de Sebastián Soto en el sentido de que Chile se defina como un Estado unitario que promueva la descentralización y que consagre el principio de subsidiariedad competencial. Vuelta ahora a la derecha. Presentando este libro en el año 2016, sentado en esta misma mesa, el entonces expresidente Piñera dijo, en el libro, estaba presentando el libro de propuestas constitucionales, se establece que este Estado descentralizado debe aplicar el principio de subsidiariedad al interior del propio Estado. Es decir, preferir aquel gobierno más descentralizado y más cercano a la gente, el comunal al regional y el regional al nacional. Yo comparto este criterio. Dice el actual presidente Piñera. Entonces, respecto a esta primera acepción espacial geográfica del poder, tenemos una convergencia que ni siquiera Nicanor Parra hubiese soñado. Distinto será el problema de cómo se lleva a la práctica. Basta ver el intríngulis al que estamos entrando por la reforma a los gobiernos regionales o los problemas que hace 130 años generó la ley de comuna autónoma. Pero en el principio, en esta acepción de subsidiariedad, parece haber consenso. Dejémoslo hasta aquí y vamos a la segunda acepción, la más debatida y conectada a nuestra propia historia. Recordando a la Academia de la Lengua el criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma. Se ha hecho el esfuerzo de remontar el origen de este principio a la antigüedad clásica. Algunos quieren verlo en la política de Aristóteles y el énfasis ontológico y moral que ese filósofo ponía en la polis. A mí me parece un esfuerzo algo voluntarista. Menos voluntarista es leer la subsidiariedad en Tomás de Aquino. Aquí sí que sí. Para este filósofo, la sociedad se estructura en un orden predeterminado en el que están dispuestas las cosas y los colectivos como las familias, las corporaciones, las localidades, etc. Este orden es en general jerárquico y lo que se debe tratar es que en esta cadena de jerarquía los distintos eslabones puedan desarrollar las tareas que les son propias sin que sean absorbidas ojo en el término porque se vuelve a usar en varias veces en la historia por los eslabones superiores. Es un orden dado por la idea más bien ontológica de nuevo de la moral que subyace en la noción de bien común. Es holástica. Es interesante notar que cuando esto fue pensado el Estado, el que nosotros consideramos como tal el Estado moderno todavía no se constituía. Una vez constituido ese Estado en el siglo XIX el principio de Melge junto a la doctrina social de la Iglesia y su piedra fundacional la encíclica Renum Novarum del Papa León XIII en 1891 y después su enunciación más explícita en la encíclica cuadragésimo ano de Pío XI en 1931 40 años después como dice su título. Ambas fueron publicadas en un día como hoy 15 de mayo 15 de mayo 1891 15 de mayo de 1931 hoy 15 de mayo de 2019. Solo la perficacia de nuestro sumo pontífice Ernesto Rodríguez es capaz de construir esta coincidencia. Parecen haber sido estos documentos los que más influyeron en el pensamiento chileno hasta la constitución de 1980. La Renum Novarum esa reacción de la Iglesia Católica frente al liberalismo y una reacción frente a la modernidad. Decía y la cito No es justo que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado. Lo justo dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible sin daño del bien común y sin injuria de nadie. No obstante los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y sus miembros. Y a continuación la encíclica anuncia la otra cara de esta moneda que es la subsidiariedad. Los derechos sea de quien fueren habrán de respetarse inviolablemente y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil impidiendo o castigando las injurias. Solo que en la protección de los derechos individuales habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica protegida por sus propios recursos necesita menos de la tutela pública. La clase humilde por el contrario carente de todos recursos se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá por consiguiente rodear de singulares cuidados y providencias a los asalariados que se cuentan entre la mochedumbre de la vida. 40 años más tarde en 1931 15 de mayo el Vaticano reforzó esta idea en la encíclica cuadragésimo año. Ella tiene pasajes muy reveladores sobre el carácter corporativista del principio de subsidiariedad. Piensa en los años 31 38 39 40 el fascismo y el nacionalsocialismo sin idea muy corporativa de la sociedad. Había un espíritu del tiempo muy corporativista. No digo que estén conectados necesariamente hay una coincidencia histórica. La cito Y al hablar de la reforma de las instituciones se nos viene al pensamiento especialmente el Estado no porque haya de esperarse de la solución de todos los problemas sino porque a causa del vicio del individualismo las cosas habían llegado a un extremo tal que postrado destruía casi por completo aquella exuberante y en otros tiempos evolucionada vida social por medio de asociaciones de las demás diversas índoles habían quedado casi solos frente a frente los individuos y el Estado con no pequeño perjuicio del Estado mismo que perdida la forma del régimen social y teniendo que soportar todas las cargas sobrellevadas antes por las extinguidas corporaciones se veía oprimido por un sinfín de atenciones diversas. Es una crítica a este mundo dual donde hay individuos por un lado y Estado por otro que fue el ideal de la revolución francesa y el Rousseau sin ir más lejos. Y aquí viene la subsidiariedad como el remedio para semejantes males de la edad moderna. Cito de nuevo a Pío XI Conviene por tanto que la suprema autoridad del Estado permita resolver a las asociaciones inferiores aquellos asuntos y cuidados de menor importancia en los cuales por lo demás perdería mucho tiempo con lo cual lograría realizar más libre más firme y más eficazmente todo aquello que es de su exclusiva competencia en cuanto que sólo él puede realizar dirigiendo vigilando urgiendo y castigando según el caso requiera y la necesidad exija. Por lo tanto tengan muy presente los gobernantes que mientras más vigorosamente reine salvado este principio de función subsidiaria el orden jerárquico entre las diversas asociaciones tanto más firme será no sólo la autoridad sino también la eficacia social y tanto más feliz y próspero el Estado de la Nación. Probablemente también era un alegato en defensa de la propia Iglesia no frente al Estado como corporación. Hasta aquí las encíclicas. Esto parece ser la idea de subsidiariedad que pasó a Chile sería interesante investigar el proceso de su recepción aquí. Es probable que haya tenido una influencia temprana en sectores social cristianos como la falange nacional por ejemplo o en sectores ubicados más a la derecha o más conservadores como las corrientes hispanotomistas representadas en Chile por Jaime Saguirre Osvaldo Lira Jaime Guzmán el gremialismo de la católica la revista Estudios muy importante y el grupo Estanquiero pero una investigación así desgraciadamente sobrepasa los bordes de esta presentación. Me voy a limitar nada más a una cita del editorial de la revista Mensaje de septiembre de 1964 que comentaba con implícita alegría y manifiesta esperanza el categórico triunfo de Eduardo Frei Montalva arrollado a la primera vuelta en las elecciones que recién se habían celebrado. Aquí figura el principio de subsidiariedad en gloria y majestad en medio de un notable perfeccionismo político-moral. Cito Muchos son los chilenos que tienen del Estado una idea providencialista y casi mágica pero es hora ya de acabar con esa falsa idea y de comprender que el Estado no posee ninguna varita de virtudes. Para realizar su obra todo gobierno ha de contar necesariamente con la colaboración inteligente forzada constante desinteresada y sacrificada de sus ciudadanos. No basta depositar un voto y con la conciencia de haber cumplido a rellenarse en una cómoda pasividad. Votar es comprometerse a colaborar en una empresa a dar todo lo que estaba de nuestra parte. El principio de subsidiariedad no es un lujo teórico sino un fundamento esencial de toda sociedad verdaderamente democrática y humana. En manos de la democracia cristiana esta idea pasó a la Constitución. Esto no ocurrió a partir del 73 con la Comisión Hortusa como se suele creer o se suele discutir sino con una reforma respecto de la cual esa comisión fue sucesora en varios sentidos el Estatuto de Garantías Constitucionales de 1970. Esa reforma básicamente una empresa demócrata cristiana a la que la derecha se plegó no con el voto pero sí con el no con el voto en la elección de Allende pero sí en la reforma inició un muy discutible muy crítico que lo dio proceso de constitucionalización del derecho chileno. E incorporó disposiciones que reflejan el principio de subsidiariedad por ejemplo la siguiente garantía constitucional que ya no existe el derecho a participar activamente decía la Constitución del 25 reforma del 70 71 en la vida social cultural cívica política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional fíjense cómo está el fantasma del artículo primero actual ahí el Estado deberá remover los obstáculos que limiten en el hecho la libertad y igualdad de las personas y grupos y garantizará y promoverá su acceso a todos los niveles de la educación y la cultura y a los servicios necesarios para conseguir esos objetivos a través de los sistemas e instituciones que señala la ley y aquí el corporativismo las juntas de vecinos los centros de madre decía la Constitución sindicatos cooperativas y demás organizaciones sociales mediante las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabore en la gestión de los servicios del Estado y en las municipalidades serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de las funciones que por la ley les corresponden y para generar democráticamente sus organismos directivos y representantes a través del voto libre y secreto de todos sus miembros hasta ahí la Constitución con el Estatuto de Garantías esta garantía junto a otra relativa a los partidos políticos y a los medios de comunicación reflejan ese temor al estatismo que se leía en las encíclicas recientes citadas y era el miedo que suscitaba el voto por Salvador Allende o parte del miedo del voto por Salvador Allende y la unidad popular en el Congreso Pleno esa fue la moneda de cambio que exigió la democracia cristiana para votar por la primera mayoría relativa que había sido Salvador Allende a propósito del miedo en 1969 Jaime Guzmán escribió en la revista Portada un artículo titulado precisamente el miedo a propósito de lo que llamó subsidiarismo estatal escribía lo que sigue si el hombre es el centro y fin de toda la sociedad las asociaciones en que se agrupe solo tienen por campo específico de acción aquel que el hombre no puede desarrollar por sí solo esta ley rige por analogía entre las mismas sociedades o asociaciones así el Estado subsidiario no solo respecto del hombre en cuanto tal sino también respecto de la familia de los municipios de los gremios y de todas las llamadas sociedades intermedias en el respeto y en la adhesión a este principio reciben la única posibilidad de conformar una sociedad realmente orgánica de él se derivan como lógica consecuencia el derecho de propiedad privada y la libre iniciativa en el campo económico generalmente conocida como libre empresa que rectamente entendidas son más que fórmulas económicamente eficaces fieles expresiones de la naturaleza humana y salvaguardia de su propia libertad de todo esto a la constitución de 1980 hay un solo paso en la sesión 16 de esa comisión de la comisión Ortúsa que redacta el primer borrador celebrada dos meses después del golpe en noviembre del año 73 apareció expresamente el principio de subsidiariedad en una propuesta de quien creen ustedes no Jaime Guzmán Alejandro Silva Vazcuñal respaldada inmediatamente por Jaime Guzmán y con un matiz por Enrique Evans de la Cuadra distinguidos de Evans de la Cuadra y Silva Vazcuñán profesores de Derecho Constitucional Democrático Cristiano los tres egresados y profesores de Derecho de la Católica cito a Silva Vazcuñán para los actos de la constitución descentralización del poder del Estado de manera reservada de todo aquello que verdaderamente le corresponde ejecutar dotando los cuerpos intermedios de atribuciones efectivas el señor Guzmán junto con participar de las ideas del señor Silva Vazcuñán destacó la importancia de considerar el principio de la descentralización del poder o la subsidiariedad entendiendo que la función del Estado es en primera instancia la de integrar y coordinar las diversas actividades del país y solo en subsidio y en segunda instancia la de asumir en forma directa una tarea específica cuando por su importancia no puede ser entregado a la órbita de los cuerpos intermedios o cuando por lenidad de estos no cumplan el objetivo que la sociedad reclama de ellos esta noción y quiero subrayar esto de Guzmán es importante consignarla al comienzo del memorándum porque la clave de la libertad a su juicio está en la vigencia del principio de subsidiariedad antes antes que del respeto a las libertades políticas antes el orden este orden no jerárquico corporativo el señor Evans expresa su acuerdo incorporado en el memorándum y en la constitución el principio de subsidiariedad sin embargo piensa que ese concepto ya está incorporado en la idea de participación como en el estatuto de garantías constitucional precisamente agregó lo que distingue una sociedad estatista de otra caracterizada por la desconcentración del poder aquí se explica el afiche no lo está ahí pero el afiche con que se convocó este seminario que mi señor Agustín está por ahí con el emblemático Cristo y no el Corcoado sino que es el de la casa central de la universidad católica en la Alameda el principio de subsidiariedad ingresó al derecho chileno este ingreso es obra y gracia de la facultad de derechos de la católica no de la Chile creo yo en paralelo a los primeros meses de trabajo de la comisión Hortusa en marzo del 74 se dictó la declaración de principios del gobierno de Chile que alguien como Gómbora por ejemplo miraba con extraordinaria esperanza se trata de un texto vehemente con unas tensiones más internas que la que luego se observará en la constitución del 80 es nacionalista corporativista y a la vez capitalista y se proclama a sí misma libertaria habla además de un poder social ojo paralelo a un poder político y en medio de todo esto el principio de subsidiariedad cito siendo el hombre el fin de toda sociedad y amarando estas de la naturaleza humana debe entenderse que las sociedades mayores se van formando para satisfacer fines que las merones no pueden alcanzar por sí solas el ser humano forma una familia para alcanzar fines que no puede lograr solo da vida luego diversas formas de agrupación social más amplias para lograr objetivos que la familia es incapaz de conseguir por sí y llega finalmente a integrar todas esas sociedades intermedias en un estado por la necesidad de que haya un orden común a todas ellas que las coordine justicia y que asuma las funciones que ninguna de aquellas podría cumplir directamente tal idea matriz es lo que da origen al llamado principio de subsidiariedad el respeto a este principio representa la clave de la vigencia de una sociedad auténticamente libertaria no sé qué iría Nozick respecto de esto casi podría decirse que es el barómetro principal para medir el grado de libertad en una estructura social desde entonces este principio nos viene acompañando a veces en forma pacífica otras en forma agitada la cosa se agitó por ejemplo a partir como recordaba los movimientos estudiantiles en el 2011 cuando la subsidiariedad fue una expresión demonizada al interior del supuesto malestar que supuestamente llevó a Michelle Bachelet al poder por segunda vez el año 2013 una expresión articulada de este supuesto malestar fue el libro El otro modelo de Atria, Larraín, Benavente, Couso y Yoñán en el 2013 ellos escriben la hegemonía bajo la cual vivimos ha llevado a dar este principio a una lectura que es claramente sesgada y en el extremo errada en efecto lo que en Chile se denomina principio de subsidiariedad se reduce a una prohibición de acción para el Estado no puede actuar cuando hay iniciativa privada sin embargo se trata de una lectura parcial y conveniente para el entramado constitucional de la dictadura de un principio que en realidad es más general hasta ahí el otro modelo tres años después de ese libro el 2016 el entonces expresidente Tiñera de nuevo presentando el libro Propuestas Constitucionales aquí mismo manifestó creo que el principio este principio hoy está a mal traer y esto es porque ha sido mal comprendido subsidiariedad entre el Estado y la sociedad civil no significa minimizar el rol del Estado ni reducirlo a su mínima expresión significa en cambio que el Estado se concentra en aquellas cosas que la ciudadanía piensa que son las más importantes y donde es insustituible el principio de subsidiariedad busca compatibilizar la libertad de los ciudadanos con el ineludible rol del Estado por esto el principio de subsidiariedad tiene un aspecto positivo y uno negativo esto es muy despreciente el negativo se refiere a lo que el Estado no debería ser el positivo se refiere a lo que el Estado si debe hacer cierre comillas así vemos a Piñera así vemos a Piñera y el otro modelo pensando de un modo parecido eso es lo que llama la atención de este principio a primera vista al menos parece una amalgama en que pueden convergir la cultura premoderna que añoraban las encíclicas y la moderna la izquierda y la derecha el social cristianismo el comunitarismo y el liberalismo en sus distintas variantes una especie de alef y por lo mismo un todo y por lo mismo una nada frente a esta amplitud les propongo revisar una determinada práctica institucional en Chile la jurisprudencia del tribunal constitucional desde el retorno a la democracia como les decía el tribunal es pertinente aquí porque como hemos visto es la constitución donde está este principio al que ella nunca lude expresamente nunca habla la constitución de subsidiariedad sería bien interesante también revisar la jurisprudencia de la corte suprema sobre recursos de protección y amparo económico aquí hay pendiente para cuando me confía desde nuevamente veamos la práctica del TC como en varias otras materias en esta la línea jurisprudencial del tribunal es algo sinuosa primero entendió el principio como un espacio de inmunidad de autonomía como una libertad negativa de los grupos intermedios frente al Estado y a los particulares algo como lo que significaba del otro modelo y el presidente Piñera de alguna manera también un buen ejemplo de esto es la sentencia sobre el proyecto de ley de prensa del año 95 se originó en un requerimiento de un grupo parlamentario de oposición en la época contra la largamente tramitada ley de prensa porque este proyecto ordenaba que el Estado debía asegurar el adquisito entre comillas la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión era como una cláusula de pluralismo además establecía algo que era bien extravagante que era una especie de derecho a réplica por omisión o sea si una persona se sentía deliberadamente silenciada por los medios respecto de un hecho de importancia social podía acudir a la judicatura ordinaria y pedir que el juez ordenara al medio publicarla publicar como noticia ese hecho el tribunal constitucional declaró inconstitucionales ambas normas no solo por la libertad de expresión que yo creo hubiera bastado sino también por vulnerar la autonomía de los medios de comunicación como cuerpos intermedios el tribunal constitucional sigue una línea parecida en el caso Manuel de Salas en el año 2002 este fue un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados respecto del proyecto de ley que traspasaba la dependencia del Manuel de Salas distinguido liceo desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a la Universidad de Chile se trataba un problema de forma en la discusión relativo al tipo de ley que se necesitaba para esto si ley común o ley organización constitucional etcétera pero el tribunal constitucional aprovechó de extenderse sobre el fondo a propósito del principio de subsidiariedad en un modo que recuerda la doctrina de la Comisión Hortusa en su sentido más crítico dice por ahí lo cito que en dicho precepto en el artículo primero de la constitución se consagre en la carta fundamental el principio de subsidiariedad como uno de los principios rectores del orden social y citando la Comisión Hortusa en un informe que tuvo a la vista la Comisión Hortusa dice el tribunal según él ninguna sociedad superior puede arrogarse el campo que respecto de su propio fin específico puede satisfacer las entidades menores y en especial la familia como tampoco esta puede invadir lo que es propio íntimo de cada conciencia humana que el ser humano por su esencial sociabilidad constituye a lo largo de su vida diversos y múltiples cuerpos sociales a través de los cuales desarrolla su existencia las sociedades mayores surgen así para realizar aquello que las menores y en último término el hombre no puede hacer por sí solo que de ellos se desprende que el campo de acción de una sociedad mayor comienza donde termina el de una menor y que la primera no puede asumir aquello que es propio de la seguridad y no con las tibas seis años más tarde esto es 2002 seis años más tarde sin embargo esta línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad gira en el año 2008 el tribunal constitucional falló el primero de los famosos casos ISAPRES muchos de nosotros nos preocupa vinieron otros todos correspondientes a recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o sea si se podía aplicar a esta famosa tabla de factores la ley de ISAPRES en los recursos de protección que los cotizantes empezaron a entablar porque la ISAPRES le subían las polices por mayoría se acogió el recurso o sea se declaró inconstitucional la ley de ISAPRES es interesante lo que dice el tribunal aquí habiéndosele reconocido el poder constituyente a las instituciones de salud previsional a la ISAPRES como manifestación del principio de subsidiariedad a la facultad de intervenir en el proceso de satisfacer el derecho constitucional a la protección de la salud de sus afiliados ellas deben siempre y en todo caso procurar que los derechos consustanciales a la dignidad de la persona humana en especial aquel cuya satisfacción les ha sido reconocida no sean afectados en su esencia o menoscabados por la imposición de condiciones o requisitos que impidan su libre ejercicio hasta aquí el tribunal ya no es solo el espacio de inmunidad de intangible autonomía de los grupos intermedios ya no hay inhibición del Estado y de terceros frente a ellos sino que obligaciones positivas de esos cuerpos intermedios hacia terceros en el ejercicio precisamente de las tareas que les son propias lo mismo falleó el año siguiente en otro caso con la ley disapre y el ciudad ha venido fallando cuatro años más tarde advierte la diferencia primero la inmunidad los cuerpos intermedios pueden hacer básicamente lo que quieran dentro de su autonomía pero dentro de su autonomía pero después respecto de la disapre tienen límites que deben atender a los derechos de los afiliados la autonomía se reduce enormemente cuatro años más tarde el año 2013 el tribunal constitucional vuelve a girar en el caso People Meter uno fue otro requerimiento de parlamentarios en el contexto del proyecto de ley que introducía la televisión digital la norma cuestionada prohibía el uso del People Meter online no el otro el online porque comillas sería el causante de la mala cantidad de la televisión al manipular el contenido original de los programas generar tensión en los que participan en los mismos explotar esto es bien notable una imagen sexista de las mujeres el People Meter y aumentar los costos de la publicidad el tribunal constitucional la declaró inconstitucional por los mismos fundamentos del fallo de la ley de prensa que reproduce textualmente entendiendo la subsidiariedad de nuevo como un espacio de inmunidad para la autonomía de los cuerpos intermedios lo mismo falló unos meses más tarde en el caso People Meter 2 hubo dos casos People Meter ese mismo año sin embargo en el mismo año 2013 entre medio de estos dos fallos que tenían entre sí cuatro o cinco meses de estos fallos People Meter el tribunal constitucional se ocupó del caso franjas primarias franjas televisivas para las elecciones primarias por vía de control preventivo obligatorio era un proyecto de ley que disponía una franja televisiva de propaganda electoral para las elecciones primarias presidenciales que se habían recién establecido siempre ha habido franja televisiva para las elecciones en general pero esto para las primarias aquí el tribunal constitucional gira otra vez para seguir la línea de los casos expresa expresa que la autonomía de los grupos intermedios entre ellos los canales de televisión debe ser la adecuada para cumplir los fines específicos de la sucesión no puede afirmarse entonces que la televisión es una organización intermedia completamente al margen de las intervenciones legislativas además la autonomía de los cuerpos intermedios no es sinónimo de imposibilidad para que el legislador los regule por lo pronto porque es la manera en que el Estado los reconoce y ampara el proyecto de ley fue declarado constitucional se permitieron las franjas televisivas que es una carga a los canales se reduce la autonomía y llegamos a 2017 y al muy discutido proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo en tres causales o ley de aborto aquí la jurisprudencia del tribunal constitucional respecto a la subsidiariedad vuelve a girar y esta vez de una manera muy peculiar yo diría una especie de vuelta carnero el punto estaba la objeción de conciencia discuté otras cosas el tribunal naturalmente pero lo que nos interesa aquí es la objeción de conciencia para practicar abortos en alguna de las tres causales la ley aprobada por el Congreso reconocía a las personas naturales la posibilidad de invocar la objeción de conciencia a los médicos y solo a ellas en virtud del principio de subsidiariedad el tribunal le extendió a los grupos de intermedio y género en red donde se metió a la Contraloría a la Corte Suprema o sea el tribunal claramente aquí fue un legislador dijo esto está largo esto pero le pido especial atención porque es bien notable que la objeción de conciencia esto es el rechazo a una práctica o deber que pugna con las más íntimas convicciones de la persona es precisamente una manifestación de la libertad de conciencia asegurada en nuestra constitución que así es indiscutible que la objeción de conciencia puede ser interpuesta por las personas individuales es muy excepcional la objeción de conciencia porque explica no cumplir un deber que no es menos evidente a sí mismo que la objeción de conciencia puede ser planteada legítimamente por sujeto jurídico o asoraciones privadas en este caso con arreglo a la autonomía constitucional que a los grupos intermedios de la sociedad le reconoce la propia carta fundamental o sea se salta de los individuos a las corporaciones como si nada la interposición de este legítimo reparo no se agota en el orden individual puesto que también se extiende y propaga a las oraciones destinadas a encarnar el mismo libre pensamiento acorde con el derecho que asegura a todas las personas el artículo 19 número 15 de la constitución e idénticamente puede hacerla valer las instituciones religiosas personas jurídicas o entidades con ideales confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud hasta aquí con este fallo el principio de subsidiariedad alcanzó un límite y es muy revelador de los problemas que él plantea al interior de una democracia liberal esbozaré esto como conclusión y voy a terminar la jurisprudencia recién descrita podría ordenarse en dos grandes bloques cuando la función de los cuerpos intermedios es una función más bien privada el principio de subsidiariedad se asume como autonomía como inmunidad a poderes externos casos de la indeprensa Manuel de Salas y People Meeting y cuando la función de los cuerpos intermedios tiene un carácter más público la autonomía se relativiza los casos de ISAPRES y franja electoral esto es entendible pues en los segundos hay una especie de delegación de tareas públicas por lo que la autonomía privada resulta relativamente reducida lo que pasa con los colegios los colegios particulares subvencionados hay un enorme segmento de la educación que corresponde a estos colegios con el caso aborto esta estructura se disloca se garantiza máxima autonomía a órganos privados que realizan prestaciones de salud aseguradas por la ley con recursos fiscales tan máxima es la autonomía que se les reconoce que pueden negar la prestación su deber para lo cual se les paga no se les paga reciben dineros aludiendo a una pretendida conciencia como si las instituciones tuvieran conciencia si este razonamiento se hace precedente el principio de subsidiariedad amenazará con desestructurar el esquema por el cual se entrega una parte importante de las prestaciones públicas en Chile como salud y educación agentes privados tareas públicas con recursos fiscales y la posibilidad de oponerse por razones de conciencia a los deberes de esa delegación hay aquí una paradoja el mismo principio de subsidiariedad que se dice cooperó a construir este esquema el manido modelo como si tuviera un modelo como si existiera un modelo es el mismo que amenaza su dislocación y esta hipótesis no parece demasiado australiada si se atiende a una jurisprudencia paralela del tribunal constitucional que creo ha pasado algo desapercibida la anunció el año 94 a propósito de una modificación de la ley de mercado de valores el 2009 una ley de seguros que tenía que ver con los bomberos y el año 2013 en el caso franja televisiva para las primarias dice el tribunal para que estemos en presencia de un grupo intermedio debe tratarse de entidades con fines distintos a los del estado y a sus organismos es decir siguiendo este argumento la subsidiariedad es incompatible con un estado que delegan privados el cumplimiento de parte de sus funciones esa frase de moda soluciones privadas a problemas públicos incluso en un libro de libertad y desarrollo 2003 con ese título deviene en este esquema un imposible la propia subsidiariedad hace a la subsidiariedad imposible al menos en el vasto campo de las prestaciones o servicios públicos porque como los cuerpos intermedios no deben tener los fines del estado las prestaciones públicas deben ser ofrecidas solo por el estado y entonces surge el fantasma que veía Pío XI en cuadragésimos años estado por una parte e individuos por la otra sin el tejido social exuberante entre medio aquí volvemos al origen de esta presentación el pensamiento sobre la subsidiariedad nació en un contexto en que aún no había estado moderno la introducción de esta formidable aglomeración de poder que es el estado y las demandas que se le dirigen hacen del principio un problema porque en vez de facilitar las relaciones entre el estado y las organizaciones de la así llamada sociedad civil parece dificultal en este esquema y a mí me parece la subsidiariedad problemática por una razón adicional quizás más profunda e independiente de los bailes jurisprudenciales de un tribunal chileño entendido de una manera relevante no de la forma libertaria en que puede ser subsumido en otros derechos de autonomía como la libertad de expresión el principio de subsidiariedad arriesga siempre el peligro latente del corporativismo de entender la sociedad como una realidad orgánica ontológicamente anterior y moralmente superior a las personas individualmente consideradas o sea un anticontrato social y esa moralidad superior deriva de la difusa idea de bien común que parece obligarnos a pensar la moralidad política desde el punto de vista del bien de los bienes como fenómenos ontológicos naturalmente dispuestos y ordenados entre nosotros Daniel Briega ha criticado este punto con agudeza esto nos pone al margen de la deliberación política que en medio del pluralismo busca alcanzar una sociedad correctamente ordenada y no a definir desde la ley una vida buena grupos intermedios como entes casi reales con una conciencia que les permite objetar deberes jurídicos con privacidad honor y dignidad que defender esto recuerda el libro La condición humana que el año 1958 publicó Anna Arendt y su mirada crítica a un fenómeno que ella detectaba en la sociedad moderna la expansión de lo social en desmedro de lo político lo social es la irrupción del ámbito privado en la esfera pública el ámbito privado que estaba caracterizado por sus necesidades más elementales lo que Marx llamaba la reproducción material de la existencia su falta de forma su relativa opacidad su inherente desigualdad es el poder social que paralelo al poder político proclamaba la declaración de principios del año 1974 en la ensoñación fascistoide de una democracia orgánica entendido de un modo relevante el principio de subsidiariedad es poder social el título de este seminario es estado subsidiario mito o realidad mirada las cosas de nuevo debería ser estado subsidiario irrelevante o peligroso muchas gracias bueno extraordinario Lucas vamos a comenzar con Lucas ahora yo voy a hacer un comentario inicial todo este juego de distinciones yo soy un viejo católico conozco ese juego el juego católico escolástico consiste en la distinción entonces yo distingo un poco por aquí por acá entonces yo distingo por el otro lado es decir siempre la distinción me permite salir por donde quiero salir y es que básicamente hay una especie de verdad social como parte de la naturaleza humana que este tipo de pensamiento tiende a cuidar pero que está siempre influido por las circunstancias y las conveniencias que tienen lugar yo sentía lo viste digamos el viejo aire escolástico lo conozco bien y me costó bastante sacudir así que con mucho interés hemos oído que les va a pasar eso en ese sentido es más amplio ofrezco la palabra para que le hagamos preguntas ¿no es cierto? afirmaciones allá hay un hombre que levantó la mano inmediatamente acuérdate están prohibidos los discursos paralelos vamos a aplicar el principio de subsidiariedad así que tú vas a ser corto y preciso ya bueno dos preguntas primero esa crítica es que hay una interpretación cerrada o parcial en principio Hugo Herrera dice que Jaime Guzmán es una lectura parcial o acomodaticia del principio para acomodarlo a lo que era a una cosa el ladrillo más o menos algo que tú dijiste no sé si que podrías comentar respecto a eso y lo segundo si la gente de discriminaciones liberales o libertarias más indidoristas si tiene algo que ver en el principio de subsidiariedad con nociones como tu nombra transnóxica si tiene algo que ver con concepciones asácilas si alguien de concepciones liberales libertarias que debería sentir identificado por el principio y yo tiendo a pesar que no no sé qué podrías decir tu respeto gracias por la pregunta buenos puntos la única y excelente texto que hay sobre Jaime Guzmán es un documento que hizo Arturo Fonten en estudios públicos el año 92 después que asesinaron a Jaime Guzmán es una extraordinaria antología está disponible en nuestra página web entera y la primera frase con que Arturo abre es antología yo creo que es básica y que él puede explicar tu pregunta dice Jaime Guzmán no era un intelectual era un político y Jaime Guzmán si uno revisa lo que publica en portada por ejemplo sus primeras intervenciones en la comisión Ortúsa su tesis doctoral o sea su tesis de grado en la católica entiendo que era sobre el principio de su seriedad de la universidad como cuerpo intermedio su fuerte impulso al generalismo en la católica defender los cuerpos intermedios de la política del Estado etcétera muestran un compromiso que él después va perdiendo el año cuando la dictadura se define entre seguir por un modelo corporativista por el cual pugnaban las fuerzas armadas por ejemplo menos la marina la marina tenía contacto con el mundo anglosajón con el mercurio era distinto las pachas por ejemplo por un estado desarrollista una idea que es lo que le gusta a Mario Bóngora en la noción de Estado en Chile por una parte y por la otra lo que proponía el ladrillo y no sé Sergio de Castro el otro modelo y Pinochet se decide al final tiene a Hayek a Chile se produce una serie de cosas y se decide y ahí Jaime Guzmán cambia probablemente que venía cambiando de antes porque era un político sabía leer las circunstancias del caso como era muy retórico le va dando al principio de subsidiariedad esta idea que es más bien como libertaria de libertad negativa de espacio de inmunidad así que yo creo que tiene razón es una buena lectura que has hecho y yo creo que se explica porque Guzmán era un político y lo segundo yo no sé si los liberales deben el liberalismo le pasa un poco con el principio de subsidiariedad de una amplitud de familias liberales tumultuosa hay muchos tipos de liberales a mi juicio por lo menos el liberalismo que yo creo que me gusta y entender y defender creo que más bien debe despercudirse del principio de subsidiariedad no sirve y enreda porque el liberalismo y no se trata de aquí la gente probablemente mitigaría el tejido social digamos el tejido social hay el punto es que hace el estado con eso y el estado debe reconocer las obligaciones del estado la justicia redistribución etc y la autonomía de los individuos que pueden formar colectivos asociaciones pero tú necesitas un principio de subsidiariedad y un orden ontológico una estructura de órdenes de jerarquía y de bien común para hacerlo basta con reconocer autonomía y llegar a un acuerdo deliberadamente a la Habermas digamos deliberadamente sobre los principios de justicia que tenemos o sea me encuentro mucho más interesante a Rawls Rawls es útil en esto a pesar de su carácter abstracto y el principio de subsidiariedad yo hace un par de años un año de infracción entré a una bomba de encinera como las 3 de la mañana de un 3 cigarrillo y adentro había dos jóvenes de la universidad católica discutiendo muy agloradamente sobre el Sirafeu que estaba defendiendo bien o no la autonomía de los cuerpos intermedios que estaba empezando el proyecto de aborto y me llamó la atención o sea cuán vivo podía estar el legado de Jaime Guzmán todavía y te quería preguntar si tú crees que la noción de la autonomía de los cuerpos intermedios está indisolublemente legada en Chile a una mirada religiosa de la sociedad o todavía es valorable desde una perspectiva liberal y también la de bien común porque revisando las actas de la Comisión Ortusa cuando Jaime Guzmán quiere meter el bien común en el artículo 1 y Jorge Ovalle medio que se opone le dice eso es doctrinario podría ir en el preámbulo Guzmán le dice no porque bueno da una serie de razones pero dice cuando el bien de dos personas están en conflicto significa que uno de esos es un falso bien porque el creador no puede crear dos bienes con conflictos entre sí lo dice tal cual entonces si también crees que la noción de bien común habría que sacarla digamos de cuajo habría que ver en qué está pensando la iglesia hoy día yo creo que tiene otras preocupaciones no sé muy bien ahora que todavía estoy pensando en Guanta pero tal vez el fallido acuerdo entre el Ministerio Público y la iglesia era una forma también de reconocer estos cuerpos internet con suerte se cayó no sé muy bien me imagino que ciertos sectores de la iglesia deben seguir el pensamiento católico deben seguir yo creo que las encíclicas Ernesto me ha hecho leer encíclicas hay una que se llama Centésimos Anos de José Pablo II que también yo creo que es una cosa que está permanentemente en la iglesia pero me declaro muy competente para ver el pensamiento católico hoy día yo creo que más bien el principio de subsidiariedad se ha ido adaptando al modo humano como para defender para hacer una lectura no ya del artículo primero sino que perdón el artículo 19 número 21 de la constitución que es bien interesante que ahí muchos han visto la otra digamos el cerrojo del principio de subsidiariedad que es que para que el Estado tenga iniciativa empresarial necesita ser autorizado por una ley de curum calificado el Estado no cementerio entonces eso es conveniente para alguien que quiera reforzar el mercado digamos de alguna manera más libertaria yo creo que es muy acumulatísimo básicamente yo no sé dónde habrá más doctrina en el IES hay un poquito más de doctrina de esto y respecto al bien común yo estoy completamente de acuerdo contigo o sea yo en este sentido que volver a las viejas constituciones chilenas que no tenían hay un artículo publicado por Andrés Bello estaba Joaquín Trujillo arriba me puede corregir pero donde Andrés Bello habla de la mugre escolástica es que barrera la mugre escolástica en el título primero de la constitución está la mugre pero se le puede aplicar a eso las constituciones no deben tener eso de decir que Chile es una república democrática y que las personas nacen libres iguales en dignidad y derechos y ya está volver a esa digna tradición constitucional y no esta tradición constitucional flamboyante que no viene de la Comisión Ortusa sino que del Acuerdo de Garantías Constitucionales Pablo Restal lo que no yo se llama el constitucionalismo del miedo si hay algún constitucionalismo del miedo en Chile fue ese el de la DC con el Estatuto de Garantías Constitucionales pero y con este termino es increíble que en el proyecto de reforma constitucional de la presidenta Bachelet que dejó ese que nadie reconoce paternidad que quedó dando vuelta que quedó en enero del año 2018 o sea a un segundo de entregar el poder se reproduce el mismo título que en enero ya la del bien común las condiciones para que ha ganado mucho tal vez una cosa estratégica no sé si fuera estratégico lo sacaría para poder negociar ponerlo más aguado pero está en el proyecto igual en el proyecto de la reciente H&M pregnóstico ¿verdad? pregnóstico no es salvaje salvaje después tú después tú linda en relación a la diferencia me parece que en tu presentación hay una diferencia también como decía Ernesto es colástica en la distinción del principio de la subsidiariedad en un sentido positivo y negativo no solo por lo que dice Piñeda sino en un sentido negativo de no intervención en un sentido positivo de intervención cuando las condiciones parecen ser lo necesario que no es muy distinto a la forma en que Perlin, por ejemplo consigue el principio liberal una forma negativa de la defensa y una forma positiva entonces yo creo que ahí también hay algo probablemente para el liberalismo que rescatar, no en ese sentido de una condición negativa en el principio de la socialidad que puede ser reinterpretada después de manera liberal sin ningún problema como también el comentario y el segundo punto de la presentación no tanto de la respuesta pero de la presentación me quedó la impresión que para ti no existía nada entre el individuo y el Estado pareciera haber un camino absolutamente vacío estoy absolutamente de acuerdo en la idea de que la sociedad no es un orden orgánico y que no debiese ser un orden orgánico por razones doctrinarias por razones sociológicas, por razones históricas por cualquiera de ellas pero negarle la existencia no ontológica sino el hecho de que constituyen prácticas de que son reconocidas además por el derecho y de que tienen autonomía y de que ganan autonomía en sus propias prácticas me parece limitante en términos de la interpretación jurídica sociológica e histórica de la idea de cómo una sociedad como la chile como cualquiera se desarrolle y un último punto si hay una diferencia entre Estado entre individuo y Estado pareciera también que hay una limitación en torno a ver qué es lo que hay más allá del Estado cuando sociológicamente uno entiende la idea de globalización de una manera contemporánea moderna que no solo tiene que ver con las relaciones internacionales entre Estados sino que tiene que ver con las relaciones entre individuos en distintas naciones entre organizaciones en distintas naciones entonces el Estado me parece y que son ortogonales además a las formas que tiene en defensa del Estado de los individuos al interior de cada uno de los Estados nacionales entonces me parece que hay otra dimensión a considerar también lo que probablemente no es la primera acepción de la RAE respecto de Europa que me parece trivial porque ese otro Estado otro layer en ese ordenamiento multilivel del Estado en Europa y ahí funcionan otros criterios también pero me parece que hay ciertas limitaciones que probablemente también hacen hacen bien pensarlas desde el punto de vista liberal Gracias Aldo hay una buena historia respecto que me acordé mientras hablaba Margaret Thatcher en los 80 creo que fue le dijo ¿qué es esto de las sociedades? no hay sociedad hay Estado y hay individuos familia colegio no hay tal cosa como una sociedad a nosotros dos que hemos estudiado sociología claro eso nos puede espantar un poco a tu primer punto yo no pienso sí digamos obviamente yo sería como ciego digamos si no hubiera que entre el Estado y los individuos hay hay un mundo hay un mundo esa frase de Shakespeare dice Horacio hay más entre el cielo entre la tierra y el cielo que en tu filosofía por supuesto que hay hay más pero es distinto a la observación sociológica incluso la observación jurídica el código civil tiene la persona natural y la persona jurídica digamos las personas jurídicas tienen derecho o propiedad esta es una persona jurídica está completamente regulada pero es distinto a incorporarlas como concepto dentro de un principio de justicia social eso es lo que eso es lo que a mí preocupa el principio de subsidiariedad tener individuos y incorporar al lado paralelo incluso en este mundo arriba de los individuos esta corporación lo que no significa decir que la sociedad no existe ni nada es otra es más bien una conceptualización más bien normativa desde el punto de vista de los principios básicos de justicia incorporarlos ontológicamente pero por supuesto hay personas jurídicas y colectivas y desde el punto de vista liberal si yo encuentro algo rescatable aquí me parece y me parece medio inútil yo creo que basta con la idea de autonomía más que con la idea de socialidad como que la idea de socialidad se le superpone yo te apuesto a la idea de autonomía y genera problemas y genera y genera ruido creo hay quienes sostienen que la digamos la revigorización ¿no? de la la noción bueno del principio de subsidiariedad y a la vez no de derechos naturales en el cuadragésimo año tiene que ver fundamentalmente con su utilización como a ver como ponerlo digamos en el uso de actividades bueno herramientas políticos culturales frente al contexto que la iglesia católica está viviendo esto es aplicable también digamos a el pensamiento protestante digamos de la época estado totalitario bueno el estado soviético el estado nazi el estado fascista italiano hay ¿no es cierto? una reivindicación una revigorización de toda esta teorización que permite enjuiciar más que negativamente digamos ¿no es cierto? estos estados ahora el problema no el problema sino ¿qué sucede después? bueno estos estados desaparecen pero salvo el soviético pero entramos al periodo de guerra fría donde nuevamente tanto digamos el principio de subsidiariedad como como principio básicamente antiestratal en el fondo ¿no es cierto? como también yus naturalismo derecho natural en ¿no es cierto? una suerte de permeabilización ¿no? de la categoría de el concepto de derechos humanos ¿no? son utilizados también digamos durante la guerra fría ¿no? ahora en nuestro caso el contexto en que se da ese momento constitucional al cual tú señalaste digamos es precisamente digamos el contexto de la guerra fría entonces yo creo que puede ser útil también digamos ya ciertamente esto no resuelve el problema mucho más conceptual digamos filosófico digamos pero es útil también tomar en consideración digamos estos contextos ya yo personalmente creo que hoy en un contexto que no es la guerra fría en un contexto en que no tenemos digamos estados totalitarios digamos que si quieren como amenazas ¿no? francamente no sé no quiero imitarla a Leo y digamos y decir que relevante y significante pero realmente pierde mucho de la significación digamos que tuvo no sé qué opina interesante como un dispositivo hijo de su tiempo ahora la red un obar un obar ahí más bien yo creo que era más bien al liberalismo al capitalismo y era muy bien interesante tomo nota en el punto probablemente hay que ponerlo o sea toda la discusión en Chile como tú bien dices habría que contextualizarla en el contexto de guerras frías como un dispositivo así de protección ya no tanto hacia los individuos sino que más bien hacia hacia el Estado y eso calza perfectamente con el autogarantía constitucional o sea podría haber una continuidad entre la ley de defensa de la democracia en el seguimiento tomo nota muchas gracias Lucas muy buena tu presentación muchas gracias tenía duda porque aquí ven tengo la sensación de que esta idea de subsidiariedad es como antigua y como que está un poco basada en MOA que es como una idea pero yo uno ve no sé por todo lo que hace el IES uno ve no sé por el libro de Jess Norman la gran sociedad la idea de David Cameron sobre esta que había que estimular la gran sociedad lo que no fuera ni mercado ni Estado sino cuerpo intermedio y luego el mismo de Bópolis ha tomado ideas también de esto entonces me parece que y que ha tomado y se ha liberado un poco como en la carga católica pero el concepto sigue circulando no me parece que sea tan nimio ni que esté pasado moda ni que esté como desechado completamente como concepto e incluso veo que tampoco se atiene a Chile en el fondo tú mencionaste la marca de Thatcher pero la idea de la gran sociedad o sea este diputado inglés en el fondo lo está articulando entonces yo veo que es un animal que todavía está vivito coleando ¿cómo lo ves tú? ¿lo puedes proyectar en otras partes o cómo lo sientes? voy a hacer esto si se ha desprendido de que es algo que no tiene importancia alguna o que ha desaparecido que es irrelevante me expresé mal porque o sea vemos todos estos libros esta discusión la discusión en los propios libros que nosotros hemos publicado constitucionales etcétera lo que yo digo más bien y en un contexto de nueva guerra fría para no ser la internacionalización es muy interesante el punto de algo no lo pensaba a lo mejor hay que explicarlo a mí el punto de lo interesante a pesar de que como intuición como primera idea es la subsidiariedad competencial geográfica y a lo mejor eso tiene sentido también en un contexto internacional de hecho ahí nació en la Unión Europea y típica como de los estados federales en la distribución de competencias eso lo encuentro interesante útil a pesar de que la práctica es como suele ocurrir terrible un concepto interesante pero su aplicación práctica es muy difícil pero no creo que esté como muerto y enterrado al principio no ha tenido estas vueltas digamos y tal vez claro más secularizados más secularizados ahora tú lo que no sé en Eogópolis hoy o sea vuelo hay un subtrato cristiano en Eogópolis y en el IES para qué decir pero ahora no me atrevería a decir que está vinculado con ese pensamiento y respecto a esta cosa de la gran sociedad y ese nombre que nos ha visitado yo no sé muy bien en qué estará y qué relevancia tendrá en el Reino Unido a lo mejor ahora con el Brexit no sé pero a mí yo tengo una claro tengo un seco abogado entonces tiendo a tratar de traducir estos conceptos perfecto traducir estos conceptos en diseños institucionales en ordenamientos institucionales y me cuesta ver cuando leo lo normal ya de acuerdo pero cómo diseñamos institucionalmente pero no está muerto al contrario y bueno y puede pasar lo mismo con una modernización capitalista para citar al rector Peña que como estaba embarcado en los últimos 40 años no puede pasar lo mismo que a la iglesia con la Reino Unovaro y lo que le pasó a la sociología clásica con Durge que ver a este tejido intermedio como un antídoto contra la anomia la individuación el mercado el pluralismo cosas que yo miro con muy buenos ojos claro tienen un costo que es la anomia cuando uno viene del pueblo en la ciudad gana un montón de cosas pero puede traer una crisis de sentir Durge veía en los colegios profesionales en las asociaciones antídotas contra la anomia yo creo que hay algo de eso cuando nostálgicamente la Reino Unovaro se acuerda de las asociaciones como dice exuberantes en la que es la media entonces cuando se puse el periodo de anomia podemos volver a esta idea pero su traducción institucional a mí la cuesta mucho Lucas muy buena tu presentación si es la pregunta la tentación liberal de que hace solo con el principio de autonomía digamos y no multiplicar los entes innecesariamente digamos acudiendo al principio de subsidiariedad pero si uno se crea solo con el principio de autonomía ¿cómo le podría llamar aquella figura por ejemplo que impediría que el Estado haga empresas allí donde podría producir distorsión en el mercado donde los privados operan por ejemplo no sé la editorial con Morán de la UP con tirajes de 10.000 ejemplares unos libros baratísimos subsidiados que destruyó un montón de editoriales entonces el principio de autonomía ¿te fijas? ¿cómo recuerdas digamos esos hechos? sé que quiero recordar esos hechos pero pareciera que eso ya estaría fuera de discusión al menos en ese tipo de niveles yo no digo que baste solo con el principio de autonomía yo creo que frente a la subsidiariedad bastaría el principio de autonomía o sea yo creo creo en la redistribución digamos y eso implica también restricciones a la autonomía y un esquema de derechos también que restringe a la autonomía el caso del editorial bueno yo diría que es una mala política económica digamos distorsionadora no hay que acudir a tomar de aquí no va baja la 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 economía clásica que es un y si lo quieren meter a la autonomía ahí no piensan la autonomía del Estado sino que la autonomía de los particulares que intentan competir en condiciones equitativas yo creo que se podría enfocar eso más bien desde el punto de vista de libre competencia que de un principio social de la autonomía muchas gracias por la exposición mi pregunta es si en este modelo institucional que se desarrolla en Alemania después de la segunda guerra mundial y específicamente en el área económica de esta economía social de mercado hay alguna manifestación del principio de subsidiariedad o digamos no se debatió y no se profundizó en esta idea digamos interesante pregunta ¿cómo se llama el ordo-liberalismo? o sea esto es como el antecedente de la autonomía social de mercado es posible que haya viviendo lo desconozco primera pregunta no sé pero uno podría pensar de los coreanos coreanos también tienen una orden y yo creo que ellos no han mirado la sociedad para nada pero tuvieron un orden económico también como de ¿cómo se podría decir concertado entre estados conglomerados etcétera a lo mejor hay algo de la subsidiariedad atrás de la Alemania de la posguierra es una pregunta la noto también gracias esta es la última ya la última gracias quizás no sea la mejor la última ya pero me tomas un poco lo que planteaba es de esta cosa de la equitatividad la competición del mercado posible en particular yo no soy abogado soy psicólogo pero trabajo en ámbito público y donde yo donde yo me desempeño como funcionario público en los últimos años estuvieron estuvieron existió una sensación de temor y quizás me hace sentido lo último que mencionaste respecto a cuando cambiaste los conceptos de mito y realidad con esto otro que sería más como atentatorio el último comentario que hiciste en relación a mito y realidad ah perfecto ¿cuál fue el concepto? irrelevante o peligroso o peligroso ya ¿cuál es mi? esto no es una pregunta yo quisiera un consejo o un psicólogo invertado a lo mejor hace unos años atrás y me señalaba mucho que en los gobiernos de la presidenta Bachelet se estableció en algún momento una comisión en la cual se iba a hacer un estudio desde donde se iba a crear un nuevo servicio y este servicio era el servicio de reinserción social yo trabajo en pena sustitutiva como funcionario de gendarmería en donde nosotros como servicio que somos funcionarios públicos administramos el cumplimiento de la condena ya por un lado la creación de este nuevo servicio que a mi modo de ver y lo conversé con el presidente de la mesa que era Hugo Espinoza que es un sociólogo que también participa de una organización que está muy dirigida políticamente a la concertación él era el presidente de esta mesa en una conversación con él yo le planteé que la postura nuestra como funcionarios públicos la veíamos como que esto se iba a transformar meramente en un servicio político que iba a hacer digamos imponer a nivel nacional de la iglesia costarera personas que tenían influencia política en ciertos cargos para cumplir la función pública pero por otro lado en el último tiempo paso a dana como este estudio respecto al tema de la comisión del delito y la reexerción ha entrado fuerte como como un privado digamos en la oferta de la posibilidad del cumplimiento de condenas futuras y tomando en cuenta lo que tú mencionabas respecto a la ley de aborto y la determinación de la corte con respecto a estas puertas de carnero respecto al concepto de suciedad en la de intermedio la consulta que te quería hacer yo a ver cómo te he planteado esto es desde qué desde qué lugar nosotros como funcionarios como servidores públicos al interior de una institución pudiéramos relevar o defender el que el Estado siguiera haciéndose responsable de algo que supuestamente le corresponde que es la administración de justicia y el cumplimiento de condenas y qué piensas tú respecto a si esto lo ves como algo positivo o negativo irrelevante o peligroso desde la participación de un privado en lo que pudiera corresponder directamente a un deber o una función del Estado no sé si mucho si a ver si hay algo público y estatal voy a poner un término difícil la potestad punitiva del Estado o sea el castigar el castigar penalmente yo creo que ahí hay una hay una uno podría es difícil dar como fórmulas generales para todo esto uno podría distribuir los campos etcétera y en el ejercicio de la potestad punitiva y en todas sus consecuencias yo creo que le diría es una cuestión reservada al Estado por lo delicado ahora como suele pasar si se entrega algo de eso a los particulares exige del Estado un poder de regulación fuerte muy muy fuerte pero si tú me dices el ámbito penal sancionatorio yo creo que si hay algo que es estatal es ese y no es porque sea estatal por ser estatal sino porque algo que también me faltó decir sino que porque ahí está la ley en lo estatal está la ley y en la ley ese es el país que todos vivimos o que todos deberíamos vivir como iguales en la legislación y el campo el campo punitivo es el campo privilegiado de la ley ahora no toda la administración de justicia históricamente es pública piensa que tenemos la jurisdicción arbitral que son jueces privados que se consideran jueces pero no es material no es material ni de cumplimiento de condena ni tampoco tienen el mandato a la fuerza pública para ejecutar las decisiones civiles pero eso no es potestad punitiva potestad punitiva te diría el Estado completamente no conozco bien el detalle de lo que podría llegar entes privados a esto pero en general tratándose de pena el Estado ahora si Gendarmería quiere por ejemplo establecer programas de capacitación a los internos yo creo que se podría hacer con Roma pero la pena y su cumplimiento el Estado gracias Lucas yo quisiera hacer una breve discusión aprovechando mi calidad de invitante que me ha dado vuelta durante toda esta conversación pues he vuelto a revivir momentos de mi pasado bastante largo y tiene que ver particularmente voy a partir con una cosa que pasó en esta misma sala luego en la consideración general hace dos años atrás tuvimos aquí una jornada sobre el efecto de la ley de divorcio y estaba en el panel Eduardo Valenzuela de la Universidad Católica y Enrique Barro comentando el trabajo que hizo la Loreto Koch y del sector más conservador estaba Corral también se atacó la ley de divorcio y Eduardo Valenzuela y Enrique Barro que son dos católicos la defendieron de un modo muy notable Valenzuela dijo que cuando un hombre y una mujer se casaban hoy estaba presente la posibilidad del divorcio y que eso por las partes era realidad y Enrique Barro fue más preciso y dijo que no le corresponde a la ley dar normas morales sino que regular usos y costumbres esto me llamó la situación viniendo de dos intelectuales católicos y que al mismo tiempo son liberales y ahí hay un conflicto una situación muy importante la idea católica que tú hablas de lo orgánico de lo corporativo tiene como centro la idea del cuerpo la tradición católica el cuerpo es tan importante que cuando nos movimos estamos un tiempo sin cuerpo y supuestamente después de la segunda venida del Mesías vamos a vivir por toda la eternidad premiados o castigados con nuestro cuerpo nosotros somos un cuerpo que forma parte de otro cuerpo y ese cuerpo tiene que ver con la historia de la salvación y nos procura a quienes estamos en ese cuerpo una sensación real de 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 protección de no ser arrojados al vacío y la muerte y la muerte de Dios de ese orden que procura Nietzsche nos pone en un conflicto real como como armamos ese ese cuerpo de nuevo y este cuerpo está últimamente nosotros regido por una por una cabeza por una cabeza y un buen pastor y yo como pastor como cardenal como obispo como papa me corresponde el cuidado de ese cuerpo es muy potente ese pensamiento no es cuestión de botarlo por la ventana y una vez que pensamos de otra manera tenemos que asumir lo que significa vivir en una sociedad que prefiere como tú lo dijiste muy bien la autonomía sobre sobre la subsidiariedad lo prefiero yo digo si ahora que es lo que es la autonomía no es cierto no el viejo Heidel dice que auto auto mismo es la palabra más misteriosa de todo el pensar oye auto es como dictarse las propias reglas que interesante lo del cuerpo el cuerpo de la iglesia hay una cosa muy corpórea la verdad bueno nunca va a ser muy buena creo que le dé un cariño aplausos 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 un cariño